La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, ya desde el principio de la cuaresma, nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya a la noche Santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo, misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, le acompañaremos con nuestros cantos, para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Jesús se está pasando por aquí, Jesús se está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús es el Señor, alábalo que vive, Jesús es el Señor, alábalo que vive, Jesús es el Señor, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive. La Iglesia celebra en este Domingo de Ramo la pasión del Señor, la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la Paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo entero, también por los benefactores de Radio Natividad, por nuestros hermanos difuntos, especialmente del Padre Steven. Y también en esta Eucaristía le ofrecemos a Jesús triunfante que entra en Jerusalén, para que Dios atiende a las necesidades y suplica que Él sabe cuáles son, para que conceda la salud a la humanidad entera, y nos cubre de bendiciones, y agradecer a Dios por todo lo que hemos recibido de Él. Pidamos también al Espíritu Santo que llene nuestros corazones con el fuego de su amor, para que la fe nos aumente, para que nos aumente la fe cada día, y seamos un país más próspero. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unido con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la Ciudad Santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloria, resurrección y de su vida. Ahora vamos a hacer la bendición de las palmas, o ramos, o hojas, a nivel virtual, es la bendición de las banderas, las palmas, los ramos que colocaron en sus casas. Oh Señor Jesucristo, que a tu llegada triunfal a Jerusalén, elegiste la humanidad como tu distintivo y porte de tu reinado, para alcanzar así el trono de tu corazón, para alcanzar así el trono del corazón de los hombres, y enseñarnos a no aferrarnos, ni a poner nuestra esperanza en los bienes de este mundo, sino más bien en los bienes venidos del cielo, porque produce fruto de vida eterna a quienes lo poseen. Escucha las súplicas y ruego que todos los hijos de tu iglesia te hacemos para el bien de la humanidad, especialmente por todos los pueblos y familias que se están viendo afectados por la pandemia del coronavirus. Protéjalos del contagio y concedele sustento diario en sus hogares. Acudimos a tu misericordia, oh Señor, para implorar que bendiga estas ramas, estas flores, que a través de los medios digitales tus hijos usarán para compartir en sus grupos y estado de WhatsApp y demás redes sociales. Y ya por los motivos de la cuarentena y aislamiento, no pueden acudir a los templos de sus parroquias a recibir como rey de su vida. Acompaña con tu presencia y el soplo del Espíritu Santo las iniciativas del encuentro de oración que en los grupos virtuales realizarán para fortalecer la comunión entre sí y con toda la iglesia universal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Osanae, 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 Osanae Osanae, 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 Osanae Osanae, 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 Osanae Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que has querido entregarnos como ejemplo de humanidad como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador hecho hombre y clavado en una cruz conciernos vivir según las enseñanzas de su pasión para participar con él un día de su gloriosa resurrección por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla a los que me tiraban de la barba No aparté mi rostro de los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endurecí mi rostro como roca Y sé que no quedaré avergonzado Palabra de Dios Te alabamos Señor Todos los que me ven de mí se burlan Me hacen gestos y dicen Confía en el Señor Pues que Él lo salve Si de veras lo ama Que lo libre Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros Mis manos y mis pies han taladrado Y se pueden contar todos mis huesos Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras Y se juegan mi túnica a los lados Señor, auxilio mío Ven y ayúdame No te quedes de mí tan alejado Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Fieles del Señor, alábenlo Glorifícalo, linaje de Jacob Témelo, estirpe de Israel Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo, siendo Dios No consideró que debía aferrarse A las prerrogativas de su condición divina Sino que, por el contrario Se anonadó a sí mismo Tomando la condición de siervo Y se hizo semejante a los hombres Así, hecho uno de ellos Se humilló a sí mismo Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios Lo exaltó sobre todas las cosas Y le otorgó el nombre Que está sobre todo nombre Para que, al nombre de Jesús Todos doblen la rodilla En el cielo En la tierra Y en los abismos Y todos Reconozcan públicamente Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria de Dios Padre Palabra de Dios Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Dichoso el que con vida Intachable Camina en la ley Del Señor Dichoso el que guardando Sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Pasión de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor En aquel tiempo Uno de los doce Llamado Judas Iscariote Fue a ver a los sumos sacerdotes Y les dijo ¿Cuánto me dan Si les entrego a Jesús? Ellos Quedaron en darle Treinta monedas de plata Y desde ese momento Andaba buscando una oportunidad Para entregárselo El primer día de la fiesta De los panes Asimos Los discípulos Se acercaron a Jesús Y le preguntaron ¿Dónde quieres Que te preparemos La cena de Pascua? Él respondió Vayan a la ciudad A casa de fulano Y díganle El maestro dice Mi hora está ya cerca Voy a celebrar la Pascua Con mis discípulos En tu casa Ellos Hicieron lo que Jesús Les había ordenado Y prepararon La cena de Pascua Al atardecer Se sentó a la mesa Con los doce Y mientras cenaban Les dijo Yo les aseguro Que uno de ustedes Va a entregarme Ellos Se pusieron muy tristes Y comenzaron A preguntarle Uno por uno ¿Acaso soy yo Señor? Él respondió El que moja su pan En el mismo plato Que yo Ese va a entregarme Porque el hijo del hombre Va a morir Como está escrito De él Pero Hay de aquel Por quien el hijo del hombre Va a ser entregado Más le valiera A ese hombre No haber nacido Entonces Entonces preguntó Judas El que lo iba A entregar ¿Acaso soy yo Maestro? Jesús Le respondió Tú lo has dicho Durante la cena Jesús tomó Un pan Y pronunciada La bendición Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Esto es mi cuerpo Luego Tomó en sus manos Una copa de vino Y pronunciada La acción De gracias La pasó A sus discípulos Diciendo Beban todo De ella Porque Esta es mi sangre Sangre de la nueva Alianza Que será derramada Por todo Para el perdón De los pecados Les digo Que ya no beberán Que ya no beberán Más del fruto De la vi Hasta el día En que beba Con ustedes El vino nuevo En el reino De mi padre Después de haber Cantado el himno Salieron hacia El monte De los olivos Entonces Jesús Les dijo Todos ustedes Se van a escandalizar De mí Esta noche Porque está escrito Heriré al pastor Y se dispersarán Las ovejas Del rebaño Pero después De que yo Resucite Iré delante De ustedes A Galilea Entonces Pedro Le replicó Aunque todos Escandalicen De ti Yo nunca Me escandalizaré Jesús Le dijo Yo te aseguro Que esta misma Noche Antes de que El gallo Cante Me habrás Negado Tres veces Pedro Le replicó Aunque tenga Que morir Contigo No te negaré Y lo mismo Dijeron Todos los discípulos Entonces Jesús Fue con ellos A un lugar Llamado Getsemaní Y dijo A los discípulos Quédense aquí Mientras yo Voy a orar Más allá Se llevó Consigo A Pedro Y a los dos Hijos De Zebedeo Y comenzó A sentir Tristeza Y angustia Entonces Les dijo Mi alma Está llena De una tristeza Mortal Quédense aquí Vengan conmigo Avanzó Unos pasos Se postró Su rostro En tierra Y comenzó A orar Diciendo Padre mío Si es posible Que pase De mí Este cali Pero que no Se haga Como yo quiero Sino como Quieres tú Volvió Volvió Entonces A donde Estaban Los discípulos Y los Encontró Dormidos Dijo A Pedro No han podido Velar Conmigo Ni una Hora Vele Ni oren Para no Caer En la Tentación Porque el Espíritu Está pronto Pero la Carne Es débil Y alejándose De nuevo Se puso A orar Diciendo Padre mío Si este Cali No puede Pasar Sin que Yo lo Beba Hágase Tu Voluntad Después Volvió Y encontró A sus Discípulos Otra vez Dormidos Porque tenían Los ojos Cargados De sueño Los dejó Y se fue A orar De nuevo Por tercera Vez Repitiendo Las mismas Palabras Después De esto Volvió A donde Estaban Los discípulos Y les Dijo Duerman Ya Y descanse Y aquí Que llega La hora Y el hijo Del hombre Va a ser Entregado En mano De los Pecadores Levántanse Vamos Ya está Aquí El que Me va A entregar Todavía Estaba Hablando Jesús Cuando llegó Judas Uno De los Doce Seguido De una Chusma Numerosa Con espadas Y palos Enviada Por los Sumos Sacerdotes Y los Ancianos Del pueblo El que Lo iba A entregar Les había Dado Esta señal Aquel A quien Yo le De un beso Ese es Aprendanlo Al instante Se acercó A Jesús Y le dijo Buenas noches Maestro Y lo Besó Jesús Le dijo Amigo Es esto A lo que Has venido Entonces Se acercaron A Jesús Le echaron Mano Y lo Apresaron Uno De los Que Estaban Con Jesús Sacó La espada Hirió A un Criado Del Sumo Sacerdote Y le Cortó Una Oreja Le dijo Entonces Jesús Vuelve La espada A su Lugar Pues Quien Usa La espada A espada Morirá No Creen Que Si Yo Se Lo Pidiera A mi Padre El Podría Ahora Mismo A mi Exposición Más De Doce Legiones De Ángeles Pero Como Se Cumpliría Esto Como Se Cumpliría Entonces Las Escrituras Que Dicen Que Así Debe Suceder Enseguida Dijo Jesús A aquella Chusma Han Salido Ustedes A Apresarme Como A un Bandido Con Espadas Y Palo Todos Los Días Yo Enseñaba Sentado En el Templo Y No Me Aprendieron Pero Todo Esto Ha Sucedido Para Que Se Cumplieran Las Prediciones De Los Profetas Entonces Todos Los Disípulos Lo Abandonaron Y Huyeron Los Que Aprendieron A Jesús Lo Llevaron A La Casa Del Sumo Sacerdote Caifás Donde Los Escribas Y Los Ancianos Estaban Reunidos Pedro Los Fue Siguiendo De Lejos Hasta El Palacio Del Sumo Sacerdote Entró Y Se Sentó Con Los Criados Para Ver En Que Paraba Aquello Los Sumos Sacerdotes Y Todo El Cenedrín Andaban Buscando Un Falso Testimonio Contra Jesús Con Ánimo De Darle Muerte Pero No Lo Encontraron Aunque Se Presentaron Muchos Testigos Falsos Al Fin Llegaron Dos Que Dijeron Este Dijo Puedo 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 Derribar El Templo De Dios Y Reconstruirlo En Tres Días Entonces El Sumo Sacerdote Se Levantó Y Le Dijo No Respondes Nada A Lo Que Estos Atestiguan En Contra Tuya Como Jesús Callaba El Sumo Sacerdote Le Dijo Te Conjuro Por El Dios Vivo A Que Nos Digas Si Tú Eres El Mesías El Hijo De Dios Jesús Le Respondió Tú Lo Has Dicho Además Yo Les Desclaro Que Pronto Verán Al Hijo Del Hombre Sentado A La Derecha De Dios Venir Sobre Las Nubes Del Cielo Entonces El Sumo Sacerdote Rasgó Sus Vestiduras Y Exclamó Has Blasfemado Que Necesidad Tenemos Ya De Testigos Ustedes Mismos Han Oído La Blasfemia Que Les Parece Ellos Respondieron Es Reo De Muerte Luego Comenzaron A Escupirle En La Cara Y A Darle De Bofetadas Otros Lo Golpeaban Diciendo Adivina Quién Es Es El Que Te Ha Pegado Entretanto Pedro Estaba Afuera Sentado En El Patio Una Criada Se Le Acercó Y Le Dijo Tú También Estabas Con Jesús El Galileo Pero Él Lo Negó Ante Todos Diciendo No Sé De Qué Me Estás Hablando Ya Ya Iba Hacia El Saguán Cuando Lo Vio Otra Criada Y Dijo A Los Que Estaban Ahí También Ese Andaba Con Jesús El Nazareno Él De Nuevo Lo Negó Con Juramento No Conozco A Ese Hombre Poco Después Se Acercaron A Pedro Los Que Estaban Ahí Y Le Dijeron No Cabe Duda De Que Tú También Eres De Ellos Pues Hasta Tu Modo De Hablar Te Delatan Entonces Él Comenzó A Echar Maldiciones Y A Jurar No Conozco A Ese Hombre Y En Aquel Momento Cantó El Gallo Entonces Se Acordó Pedro De Que Jesús Había Dicho Antes De Que Cante El Gallo Me Habrás Negado Tres Veces Y Saliendo De Ahí Se Soltó A Llorar Amargamente Llegada La Mañana Todos Los Sumos Sacerdotes Y Los Ancianos Del Pueblo Celebraron Consejo Contra Jesús Para Darle Muerte Después De Atarlo Lo Llevaron Ante El Procurador Poncio Pilato Y Se Lo Entregaron Entonces Judas El Que Lo Había Entregado Viendo Que Jesús Había Sido Condenado A Muerte Devolvió Arrepentido Las Treinta Monedas De Plata A Los Sumos Sacerdotes Y A Los Ancianos Diciendo Pequé Entregando La Sangre De Un Inocente Ellos Dijeron Y Y Nos ¿Qué Nos Importa Allá Tú Entonces Judas Arrojó Las Monedas De Plata En El Templo Se Fue Y Se Ahorcó Los Los Sumos Sacerdotes Tomaron Las Monedas De Plata Y Dijeron No Es Lícito Juntarlas Con El Dinero De Las Limosnas Porque Son Precio De Sangre Después De Deliberar Compraron Con Ellas El Campo Del Alfarero Para Sepultar Ahí A Los Extranjeros Por Eso Aquel Campo Se Llama Hasta El Día De Hoy Campo De Sangre Así Se Cumplió Lo Que Dijo El Profeta Jeremías Tomaron Las Treinta Monedas De Plata En Que Fue Tazado Aquel A Quien Pusieron Precio Algunos Hijos De Israel Y Las Dieron Por El Campo Del Alfarero Según Lo Que Me Ordenó El Señor Jesús Compareció Ante El Procurador Poncio Pilato Quien Le Preguntó ¿Eres Tú El Rey De Los Judíos Jesús Respondió Tú Lo Has Dicho Pero Nada Respondió A Las A A A A A A A A A Que Le Hacían Los Sumos Sacerdotes Y Los Ancianos Entonces Le Dijo Pilato No Oyes Todo Lo Que Dicen Contra Ti Pero Él Nada Respondió Hasta Hasta El Punto De Que El Procurador Se Quedó Muy Extrañado Con Ocasión De La Fiesta De La Pascua El Procurador Solía Conceder A La Multitud La Libertad Del Preso Que Quisieran Tenían Entonces Un Preso Famoso Llamado Barrabás Dijo Después Pilato A Los Hay Reunidos ¿A Quien Quieren Que Les Deje En Libertad A Barrabás O A Jesús Que Se Dice El Mesías Pilato Sabía Que Se Lo Habían Entregado Por Envidia Estando Él Sentado En El Tribunal Su Mujer Mandó Decirle No Te Metas Con Ese Hombre Justo Porque Hoy He Sufrido Mucho En Sueños Por Su Causa Mientras Tanto Los Sumos Sacerdotes Y Los Ancianos Convencieron A la Muchedumbre De que Pidieran La Libertad De Barrabás Y La Muerte De Jesús Así Cuando El Procurador Les Preguntó A Cuál De Los Dos Quieren Que Les Suelte Ellos Respondieron A Barrabás Pilato Les Dijo Y Qué Voy A Hacer Con Jesús Que Se Dice El Mesías Respondieron Todos Crucificalo Pilato Preguntó Pero Qué Mal Ha Hecho Más Ellos Seguían Gritando Cada Vez Con Más Fuerza Crucificalo Entonces Pilato Viendo Que Nada Conseguía Y Que Crecía El Tumulto Pidió Agua Y Se Lavó Las Manos Ante El Pueblo Diciendo Yo No Me Hago Responsable De La Muerte De Este Hombre Justo Allá Ustedes Todo El Pueblo Respondió Que Su Sangre Caiga Sobre Nosotros Y Sobre Nuestros Hijos Entonces Pilato Puso En Libertad Barrabás En Cambio A Jesús Lo Hizo A Azotar Y Lo Entregó Para Que Lo Crucificaran Los Soldados Del Procurador Llevaron Jesús Al Pretorio Y Reunieron Alrededor De 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 Batallón Lo Desnudaron Le Echaron Encima Un Manto De Púrpura Trenzaron Una Corona De Espinas Y Se La Pusieron En La Cabeza Le Pusieron Una Caña En Su Mano Derecha Y Arrodillándose Ante Él Se Burlaban Diciendo Viva El Rey De Los Judíos Y Le Escupían Luego Quitándole La Caña Lo Golpeaban Con Ella En La Cabeza Después De Que Se Burlaron De Él Le Quitaron El Manto Le Pusieron Sus Ropas Y Lo Llevaron A Crucificar Al Salir Encontraron A Un Hombre De Sirene Llamado Simón Y Lo Obligaron A Llevar La Cruz Al Llegar A Un Llegar Llamado Gólgota Es decir Lugar De La Calavera Le Dieron A Beber A Jesús Vino Mezclado Con Hiel Él Lo Probó Pero No Lo Quiso Beber Los Que Lo Crucificaron Se Repartieron Sus Vestidos Echando Suertes Y Se Quedaron Sentados Ahí Para Custodiarlo Sobre Su Cabeza Pusieron Por Escrito La Causa De Su Condena Este Es Jesús El Rey De Los Judíos Juntamente Con Él Crucificaron A Dos Ladrones Uno Uno Su Derecha Y El Otro A Su Izquierda Los Que Los Que Pasaban Por Ahí Los Insultaban Moviendo La Cabeza Y Gritándole Tú Que Destruyes El Templo Y En Tres Días Lo Redificas Sálvate A Ti Mismo Si Eres El Hijo De Dios Baja De La Cruz También Se Burlaban De Él Los Sumos Sacerdotes Los Escribas Y Los Ancianos Diciendo Ha Salvado A Otros Y No Puede Salvarse A Sí Mismo Si Es El Rey De Israel Que Baje De La Cruz Y Creeremos En Él Ha Puesto Su Confianza En Dios Que Dios Lo Salve Ahora Si Es Que De Verdad Lo Ama Pues Él Ha Dicho Soy El Hijo De Dios Hasta Los Ladrones Que Estaban Crucificados A Su Lado Lo Injuriaban Desde El Mediodía Hasta Las Tres De La Tarde Se Oscureció Todo Aquella Tierra Y Alrededor De Las Tres Jesús Exclamó Con Voz Fuerte El 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 Lama Sabataní Que Quiere Decir Dios Mío Dios Mío Por Quien Me Has Abandonado Algunos De Los Presentes Al Oírlo Decían Está Llamando A Elías Enseguida Uno De Ellos Fue Corriendo A Tomar Una Esponja La Empapó En Vinagre Y Sujetándola Una Caña Le Ofreció De Beber Pero Los Otros Le Dijeron Déjalo Vamos A Ver Si Viene Elías A Salvarlo Entonces Jesús Dando De Nuevo Un Fuerte Grito Espiró Nos Ponemos De Rodillas Entonces El velo Del Templo Se Rasgó En Dos Partes De Arriba A Abajo La Tierra Tembló Y Las Rocas Se Partieron Se Abrieron Los Sepulcros Y Resucitaron Muchos Justos Que Habían Muerto Y Después De La Resurrección De Jesús Entraron En La Ciudad Santa Y Se Aparecieron A Mucha Gente Por su Parte El Oficial Y Los Que Estaban Con Él Custodiando A Jesús Al Ver El Terremoto Y Las Cosas Que Ocurrían Se Llenaron De Un Gran Temor Y Dijeron Verdaderamente Este Era Hijo De Dios Estaban También Allí Mirando Desde Lejos Muchas De Las Mujeres Que Habían Seguido A Jesús Desde Galilea Para Servirlo Entre Ellas Estaban María Magdalena María La Madre De Santiago Y De José Y La Madre De Los Hijos De Cebedeo Al Atardecer Vino Un Hombre Rico De Arimatea Llamado José Que Se Había Hecho También Discípulo De Jesús Se Presentó A Pilato Y Le Pidió El Cuerpo De Jesús Y Pilato Dio Orden De Que Se Lo Entregaran José Tomó El Cuerpo Lo Envolvió En Una Sábana Limpia Y Lo Depositó En Un Sepulcro Nuevo Que Había Hecho Excavar En La Roca Para Sí Mismo Hizo Rodar Una Gran Piedra Hasta La Entrada Del Sepulcro Y Se Retiró Estaban 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 María Magdalena Y La Otra María Sentadas Frente Al Sepulcro Al Otro Día El Siguiente De La Preparación De La Pascua Los Sumos Sacerdotes Y Los Fariseos Se Reunieron Ante Pilato Y Le Dijeron Señor Nos Hemos Acordado De Que Ese Impostor Estando Aún En Vida Dijo A Los Tres Días Resucitaré Manda Pues Asegurar El Sepulcro Hasta El Tercer Día No Sea Que Vengan Sus Disípulos Lo Roben Y Digan Luego Al Pueblo Resucitó De Entre Los Muertos Porque Esta Última Impostura Sería Peor Que La Primera Pilato Les Dijo Tomen Un Pelotón De Soldados Vayan Y Aseguren El Sepulcro Como Ustedes Quieran Ellos Fueron Y Aseguraron El Sepulcro Poniendo Un Sello Sobre La Puerta Y Dejaron Ahí La Guardia Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Estamos Iniciando La Semana Mayor Con Este Domingo De Ramos Donde Jesús Entra Trunfante A Jerusalén Este Domingo De Ramos No Tendremos Reparto De Palmas Bendita Debido A Las Normas Establecidas Para Evitar El Contagio De Coronavirus Que Azota A Toda La Población Mundial Por Tanto Este Domingo No Tendremos Palmas Y Hay Algunas Opciones Podemos Podemos Colocar Ramas O Hojas La Bandera Nacional La Bandera De La Iglesia Del Papa Y De La Virgen En Nuestras Puertas De Las Casas Para Significar Que Proclamamos A Jesús Como Nuestro Rey Del Cielo Y De La Tierra Pero Sobre Todo Como Nuestro Rey Dueño Y Señor De Nuestra Vida Y De Nuestra Voluntad Coloquemos Nuestras Ramas Hojas Y Las Banderas En La Puerta Para Saludar A Nuestro Rey Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Celebramos La Entrada Triunfal De Jesús A Jerusalén Que Significa Estas Ramas Es Un Recuerdo De Los Habitantes De Jerusalén Que Batían Y Colocaban Al Paso De Jesús Cuando Lo Aclamaban Como Rey Y El Que Viene En El Hombre Del Señor Las Palmas O Las Ramas Que Hemos Bendecido Desde Aquí De Casa De Oración A Ustedes En Su Casa No Son Cosas Mágicas Sino Que Esas Ramas Significa O Simboliza Que Con Ellos Podemos Proclamar A Jesús Como Rey Del Cielo Y De La Tierra Pero Sobre Todo El Rey En Nuestros Corazones Y Dueño De Nuestra Vida En La Primera Lectura De Hoy El Profeta Isaías Nos Habla Cómo Iba A Ser La Actitud De Jesús Ante Las Afrentas Y Los Sufrimientos De Su Pasión No Puso La Mínima Resistencia A Todo Lo Que Le Hacía Por Eso La Queja Es Un Pecado Y Tenemos Que Aceptar La Voluntad De Dios Hoy En El Salmo 21 En La Antífona Hemos Cantado Las Palabras De Cristo En La Cruz Antes De Espirar Dios Mío Dios Mío Por Que Me Has Abandonado Jesús Cargó Con Todo El Peso De Nuestro Pecado Al Punto De Sentir El Abandono De Dios En Que Nos Encontramos Cuando Pecamos Y Damos La Espalda A Dios Hoy En El Evangelio Oímos La Pasión Según San Mateo Iniciamos La Semana Santa Como Acompañando A Jesús En El Sufrimiento En La Tortura A Lo Que Fue Sometido Para Para Darle Gracias A Dios Por Redivirnos Y Por Rescatarnos Por Salvarnos Y Abrirnos Las Puertas Del Cielo Jesús Deja Bien Claro Que Su Misión Es Diferente Cuando Quiera Proclamarlo Rey Por Los Milagros Que Hacía Él Desaparecía Solo La Única V Fue En El Día De Hoy En La Entrada A Jerusalén Se Deja Aclamar Como Mesías Y Como Rey De Israel Como El Rey Que Viene En El Nombre Del Señor Lo Del Burrito Que Hemos Escuchado Al Principio De La Eucaristía Nos Indica La Profunda Humildad De Este Rey Como Dice Hoy La Segunda Lectura De Filipense Nunca Quiso Hacer Alarde De Su Categoría De Rey Ni De Su Condición De Dios Sino Se Humilló Hasta Hasta Morir En Una Cruz Y Se Hizo Uno De Nosotros Ser Considerado Y Actuó Como Servidor Obediente Llegando A Morir Torturado Y Crucificado Y Malhechor Y Blafemado Nos Encontramos En Este Domingo De Ramos Que Es El Domingo Anterior A La Muerte De Jesús Él Viaja De Betania A Jerusalén Distante Uno Tres Kilómetros En Entrada De Jerusalén Hay Hay Gran Movimiento De Gente Por La Cercanía De La Pascua Judía Jesús Da La Orden A Dos De Sus Disípulos Ir A Buscar Un Asno Al Verlo Los Acompañantes Y Almiradores De Jesús Con Palmas Y Ramos En Sus Manos Comienzan A Adorarlo Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Osana Al Hijo De David Nosotros Hoy Domingo De Ramos No Solo Recordamos Este Acontecimiento Sino Que Lo Celebramos Es Decir Lo Revivimos Del Mismo Modo Que Los Habitantes De Jerusalén Aclamaron A Jesús También Nosotros Hoy Con Mucha Fe Y Amor Lo Reconocemos Y Lo Aclamamos Como Nuestro Salvador Y Señor Y Si Cabe Más Bien Que Ellos No Sabían Bien Todavía Quien Era Realmente Jesús Mientras Que Nosotros Si Lo Conocemos Plenamente Cristo Es El Único Salvador Del Hombre Y Del Mundo Cristo Es El Señor De Nuestros Corazones Y De La Historia Acabamos De Escuchar Con Profundo Respeto Y Amor La Narración De La Pasión De Nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Jesús Fue Mesía Por La Pasión De Jesús Se Presenta Como Dios Humano El Siervo De Dios Que Transforma Las Expectativas De La Muchedumbre Siguiendo El Camino De La Humildad Y El Sufrimiento El Suyo No Mesianismo Triunfante De Poder Sino Es De Verdad Y De Amor Y De Servicio Son Impresionantes Las Humillaciones Por La Que Quiso Pasar En Su Pasión Cristo Nuestro Señor Se Humilló Se Anonadó Hemos Escuchado Hoy En La Segunda Lectura Y Podemos Preguntarnos Por Qué Tantas Humillaciones Primero Porque Jesús Vino Al Mundo Para Reparar El Pecado Del Hombre Que Fue Un Pecado Del Orgullo Seré Como Dios Jesús Siendo Dios Quiso Hacer Hacerse Hombre Se Humilló Murió En Una Cruz Y Así Nos Redimió Segundo Jesús Quiso Enseñarnos La Virtud Más Necesaria Y Más Difícil De Esta Vida Que Es La Humildad Y La Humildad Es El Modo De Actuar De Dios Es El Camino Que Eligió Cristo Y Tercero Hoy En Actualidad ¿Por Que Tenemos Que Ser Humilde Nos Podemos Hacer Dos Preguntas No Estará Permitiendo Dios La Tragedia Del Coronavirus Para Que El Hombre Actúe Y Se Haga Más Humilde Reconociendo Que Él No Es Onipotente Sino Que En Estos Momentos Se Tiene Que Reconocer Vencido Por Un Insignificante Virus A Pesar De Todo El Progreso De La Ciencia Y De Las Técnicas No Estará Esperando Dios En Estos Momento Que El Hombre Actual De Conociéndose Pobre Importante Y Necesitado Vuelva A Él Se Convierta A Él Se Reconozca Como Criatura De Dios Y Logra Así Un Corazón Mejor Con Más Justicia Y Fraternidad Lo Más Grande De Los Hombres Grande Es Que Sean Humilde Así Pues Queremos Ser Grande Pidamos A Dios Para Aparecernos Más Y Más A Jesús Con Lo Que Nos Dice La Sagrada Escritura Jesús Manso Y Humilde De Corazón Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como era En el Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Hacemos Profesión De Fe Creo En Dios Padre Todo Poderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Pobre Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Pon Supilato Fue Crucificado Muerto Sepultado Descendió A los Infiernos Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Tú Cielos Y Estás Sentado A la Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivo Sea Muerto Creo En El Espíritu Santo En La Santa Iglesia Católica En En Comunión De Los Santos En El Perdón De Los Pecados En La Resurrección De La Carne Y En La Vida Eterna Oración De Los Fieles Oremos A Dios Padre Que Por Nosotros Entregó A Su Hijo Jesús A La Muerte Y Lo Levantó Sobre Todo Mediador Nuestro Por La Iglesia Que Sufre En Sus Miembros Que Quiere Hacer Suyo El Sufrimiento De Toda La Humanidad Para Que Sepa Decir Al Abatido Una Palabra De Aliento Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Por La Unión De Las Iglesias Para Que El Sacrificio De Cristo Nos Reúna En La Unidad A Los Hijos De Dios Dispersos Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Por Los Enfermos Los Moribundos Y Todos Los Que Sufren Para Que Apura Para Que Apurando El Cáliz De La Pasión A Semejanza De Cristo Paciente Tengan La Firme Esperanza De Participar Con Él En Su Gloria Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Por Nosotros Que Nos Disponemos A Celebrar La Pascua Del Señor Para Que Su Muerte Y Resurrección Se Cumplan En Nuestra Vida Roguemos Al Señor Te Y Por La Salud Del Mundo Entero Roguemos Al Señor Todo Esto Te Lo Pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que Vive Israel Por Los Siglos De Los Siglos Amén En Este Mundo Que Cristo Nos Da Hacemos La Ofrenda Del Pan El Pan De Nuestro Trabajo Sin Fin Y El Vino De Nuestro Cantar Traigo Ante Ti Nuestra Justa Quietud Amar La Justicia Y La Paz Saber Que Vendrá Saber Que Estarás Partiendo A Los Pobres Tu Paz Saber Que Vendrá Saber Que Estarás Partiendo A Los Pobres Tu Paz La Sed De Todos Los Hombres Sin Luz La Pena Y El Triste Llorar El Odio De Los Que Muere Sin Fe Cansado De Tanto Luchar En La Patena De Nuestra Oblación Acepta La Vida Señor Saber Que Vendrá Saber Que Estarás Partiendo A Los Pobres Tu Paz Saber Saber Vendrá Saber Que Estarás Partiendo A Los Pobres Tu Paz Orar hermano para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que La Pasión De Tu Hijo Actualizada En Este Santo Sacrificio Que Vamos A Ofrecerte Alcancen Señor De Tu Misericordia El Perdón Que No Podemos Merecer Por Nuestras Obras Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Usted Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor El Cual Siendo Inocente Se Dignó Padecer Por Los Pecadores Y Fue Injustamente Condenado Por Salvar A Los Culpables Con Su Muerte Borró Nuestros Delitos Y Resucitando Conquistó Nuestra Justificación Por Eso Te Alabamos Con Todos Los Ángeles Y Te Aclamamos Con Voz De Júbilo Diciendo Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A El poder El honor Y la Gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A El poder El honor Y la Gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Santo eres en verdad Santo eres en verdad Señor Fuente de alabanza Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la infusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por mucho Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hacen Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido La muerte Nos ha hecho Partícipe De su vida Inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Y así con María La Virgen Madre de Dios Tu esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Y cantar Tus alabanza Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Anipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concedo La paz En nuestros días Para que Ayudado Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Ten piedad De nuestro pueblo Y ten piedad De los hombres Ten piedad De nuestro pueblo Y ten piedad De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Ten piedad De nuestro pueblo Y ten piedad De los hombres Ten piedad De nuestro pueblo Y ten piedad De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas el pecado de los hombres Da la paz a nuestro pueblo Y concédenos la paz Da la paz a nuestro pueblo Y concédenos la paz Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitado a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanar Para las personas que no puedan comulgar ahorita sacramentalmente Vamos a hacer la comunión espiritual Jesús amado, creo que está siempre con nosotros Para apoyarnos en nuestros caminos Creo que está también presente en el misterio de la Eucaristía Porque nos ofrece tu cuerpo y tu sangre Bajo las especies de pan y del vino Para nuestro sustento espiritual Señor Jesús, te amo y quiero vivir unido a ti Deseo recibirte en mi corazón Sin embargo, no me es posible participar de la comunión sacramental Por eso hago la comunión espiritual Ven Señor y toma posesión de mi corazón Consérvame siempre unido a ti Y líbrame del pecado y de todo mal Amén 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 Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena De alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible Que busques mi amor? Tú tan grande Tú tan grande Yo pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido Que el día en que tú me llames Será como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Señor Jesús Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Oremos Tú que nos has alimentado Con esta eucaristía Con esta eucaristía Y por medio de la muerte De tu Hijo Nos da la esperanza De alcanzar Lo que la fe Nos promete Concedernos Señor Llegar Por medio de su resurrección A la meta De nuestras esperanzas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriagame Agua al costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tu llaga Se escóndeme No permitas Que me aparte De ti Del enemigo malo Defiéndame En la hora De la muerte Llámame Y mándame Ir a ti Para con tus santos Te alaben Por los siglos De los siglos Amén Pidámosle a nuestra Madre Santísima La Madre de Dios Y la Madre Nuestra Estaba en María Por la salud Del mundo entero Especialmente Por todos los enfermos Del mundo Dios te salve María En la herida de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres De todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Recuerden Que es muy importante Respetar Las normas Sanitarias Y la cuarentena Para resguardar Y garantizar La salud De todos nosotros Por supuesto Con la ayuda De Dios Y nuestra Madre Santísima Vivamos Esta Semana Santa Por medio De las redes Sociales La cual Transmitirán Los oficios Religiosos Para mañana Lunes A las nueve De la mañana El programa Especial Con el Obispo Y Es para Para los hombres El problema El tema Es la responsabilidad Del padre De familia La santa Eucaristía Desde la casa Picopal Con Monseñor Es a la una De la tarde Y radio Natividad Transmite Eucaristía Once de la noche Cuatro de la mañana Y siete De la mañana Para aquellas personas Que desean escuchar La santa Eucaristía El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompañen Siempre Amén Pueden Irse En paz Demos gracias Al Señor Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Juan dio el número De los predimidos Y todos Y todos Alababan Al Señor Unos oraban Y otros Cantaban Pero todos Alababan Al Señor Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor No hay Dios Tan grande Como tú No lo Hay No lo hay No hay Dios Tan grande Como tú No lo Hay No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.